Bienvenidos mis amigos de República Dominicana, Centroamérica y Panamá. El chef Alonso Williams utilizando nuestra carne de cerno importada. Gracias a los amigos de US Meat Export Federation y qué mejor que preparar una excelente receta, en este caso nuestro corte de pork butt, en la cual lo convertiremos al final en un pulled pork que lo acompañaremos con mi queso fundido. Y para preparar la sazón de nuestro pork butt, vamos a agregarle sal, pimienta, comino, azúcar morena, ajo en polvo y paprika en polvo, cebolla y procedemos a mezclar nuestro rug. Procedemos a sazonar nuestro pork butt con sal por todos lados y procedemos con el rug. Y para introducir nuestro pork butt al grill, lo estamos ahumando, colocarlo de manera indirecta, cerramos. Pasadas 4 horas vamos a encontrar con nuestro pork butt ahumadito y una vez sacado del grill, procedemos a hacer nuestro deshilachado del pork butt. Aceite de oliva, cebolla, ajo, cebollina, sal, pimienta, salsa barbacoa, queso fresco, procedemos a moverla para un lado y cerramos. Y después de 20 minutos abrimos nuestro grill. Belleza o nuestro queso fundido de pulled pork, 100% carne americana de cerdo. Gracias a los amigos de US Meat Export Federation. ¡Gracias!